Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó que este año el precio de la gasolina Magna costará en promedio 13 pesos con 29 centavos por litro, es decir, un precio por debajo del que se tenía en el año 2015. Así lo destacó el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmaker. En su participación en la reunión de trabajo de la Tercera Comisión de la Permanente, mencionó que en diciembre del año pasado la gasolina costaba 13 pesos con 57 centavos por litro. Ante diputados y senadores, destacó que México tiene gasolinas más baratas que en algunos países de Europa y de América Latina. Además, hizo ver que el consumo por habitante es más alto en nuestro país en comparación a otros productos del petróleo. Sostuvo que el incremento de los carburantes en agosto fue por el alza de los petroprecios y por el aumento en las referencias internacionales y no por los impuestos. Mencionó que el 72% del gasto en gasolinas se concentra en el 30% de los hogares de mayores ingresos, por lo que cualquier tipo de subsidio sería regresivo. Para elimparcial.com, Daniel Ríos.